Pensé que las carpas estaban en el periódico Eso era el periódico Ah, porque me parece que hay algunas carpas Ah, bueno, entonces no estaba malo lo que yo decía No, bueno Mirá No, 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 no Me perdí No, 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 no No, no, no No, no, no No νά Si Presidente Asegure Que tome Que no Descolase ¿Dónde es este fútbol, Gonza? En la primera parada del Camino del Inca.